qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches dependen de dónde me saludan su amigo chuchín en un vídeo más para el canal les traigo una demostración un review de un carrete de la marca pen se llama les el spin feature 850 ssm es un carrete súper bonito un carrete para mí uno de los mejores la marca pen hace los mejores carretes de pesca sobre todo para la pesca de peces grandes depende el science que querramos agarrar este es un 850 es un carrete grande es un carrete para peces grandes yo lo usé dos veces para la pesca del bagre funciona súper bien lo podemos usar para la carpa incluso se puede usar en agua salada están hechos para para ser usados en agua salada se los voy a mostrar muchas personas que lo quieren adquirir y no saben también les traigo la medida porque no saben qué comprar me me han contado amigos que que no saben las medidas de los carretes luego dicen 3000 4000 5000 pues eso va variando de la 3000 2500 a la 3000 4000 hay 5000 6000 hasta 8000 9000 son carretes la bobina va y creciendo más y más y más depende el modelo incluso me cuentan amigos que ellos compraron un carrete compraron carretes en ebay y pues nada más mirando la foto pues no sabrían y les llegó muy pequeño y lo querían para otra cosa y por eso hay hay medidas hay que saber las medidas de los carretes este nada este es el carrete un carrete hermoso yo diría uno de los mejores carretes que podemos encontrar en el mercado miren su color color oro es algo es un carrete es un carrete super lindo como les digo miren es un carrete grande es un carrete grande grande aquí está les voy a mostrar sus sus especificaciones como viene la velocidad de recuperación es de 4.6.1 es un carrete que te que te recoge por cada vuelta que te que le des a la manivela por cada vuelta que le des a la manivela te recoge un metro metro y medio de línea imagínense para sacar para sacar estos peces los carretes que que los tenemos que sacar rápido este luego hay obstáculos en el río como por ejemplo las carpas las carpas corren a la orilla a las orillas siempre tenemos rocas árboles cualquier obstáculo que que haya este con este carrete o con los carretes grandes los podemos sacar rápido porque recogen en línea muy rápido o sea a comparación de un carrete 2500 un carrete 3000 tienes que dar como unas 10 vueltas para recoger 15 vueltas para recoger un metro de línea unos cuatro pies de línea con este con una vuelta casi la está sacando a la orilla e se puede usar con hilo de monofilamento de de 46 libras le caben al carrete 300 347 pies imagínense cuánto le cabe de línea 347 pies de 48 libras le caben 310 300 300 300 10 pies de 56 libras imagínense la la potencia del carrete para que le le podamos meter línea de monofilamento imagínense de 56 libras 56 libras le podemos meter 228 228 pies de línea es algo increíble para el hilo trenzado de 30 libras de 30 libras un hilo trenzado de 30 libras imagínense la cantidad de línea que le caben son 750 pies 750 pies de línea de 50 libras que la es la que normalmente usamos para los bagres la carpa le caben 525 pies y de 65 libras le caben 440 40 pies pesa 27.1 onza ok son 768 gramos casi la libra casi la libra imagínense el carrete que estamos que le estoy mostrando es un carrete es un es un monstruo es un y lo bueno de estos carretes que son si los sabemos cuidar te pueden durar toda la vida así les digo sinceramente toda la vida yo tengo carretes más adelante se los voy a mostrar en otros videos para que miren los carretes que tengo vamos a empezar con el como con lo que está hecho cuerpo y tapa totalmente metálicos bobina de aluminio mecanizada y anonizada o sea son son prensadas a puro a pura fuerza engranaje del piñón de aleación mecánica eje principal de acero inoxidable o sea el eje que pasa que cubre todo que va de aquí a esta punta es de acero inoxidable sistema sistema de freno ht100 el mejor freno que podemos encontrar en algunos carretes no hay otro es el mejor 5 más un rodamiento blindados de acero inoxidable también imagínense rotor tecno balance para una recuperación precisa o sea tiene un recogido suave un recogido de línea que te deja disfrutarlo sistema de hilado pen leveline eso no sé que será pero manija de aluminio mecanizada y anonizada igual la manija esta está hecha de aluminio pero prensada o sea anonizadas a pura fuerza y la y el este reforzado con un grit ergómico o sea no sé qué será pero pues se mira bonito este es el el carrete que les traigo que les traía yo sinceramente se lo recomiendo mil por ciento mil por ciento es un carrete súper 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 bueno en serio estoy impresionado con este carrete es un carrete aparte de bueno es muy lujoso miren es muy 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 lujoso es súper lindo venlo vean los acabados los acabados como son azul oro negro su freno freno muy muy bueno aquí está miren este es el carrete que les traía o que les traje pues nada muchísimas gracias a todos por sus saludos sus buenos deseos dios me los bendiga y les traeré más más review más más cosas de pesca y nada nos vemos hasta la próxima más 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 más